¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando hago mis habitaciones de muñecas, cuando hago manualidades, las he utilizado para shadowbox, las he utilizado para mi casita de Barbie, o sea, para varias cosas. Entonces me encantan. ¡Qué padre que me salió esa! Y otra más, vean, este es un arbolito. Viene también este, que es un angelito. ¡Ay, este viene enredado en algo! Bueno, trae un hilo. Bueno, vean, es un angelito, una esfera de angelito, es así. Trae esto súper largo, pero bueno, nada más de quitárselo y ya. De hecho, se lo voy a quitar porque está haciendo mucho mugrero por lo que estoy viendo, como que ya se viene deshaciendo esta cosa. Vamos a quitarle eso, porque si no me va a hacer un mugrero aquí en mi mesa. Como que se venía derritiendo la... Ok, ahí está. Como que se venía derritiendo la liga. Pero vean qué bonito. Es un angelito, trae aquí para colgarse y pues es así, de cerámica. Viene otra vaquita. Vean, esta es diferente. Esta es como de tela así plana y esta es así, como suave, si tal vez se alcanzan a ver. Pero vean, son unas vaquitas. Nunca había visto este tipo de vaquitas, no sé de qué, de dónde serán o de qué serán. Viene esto. Vean, es un globo. Supongo que aquí va algo, porque vean, le falta algo. Pero es un globo con un pinito. That's cute. Un muñequito. Un peluchito azul y trae, bueno, es como tipo esferita. O se puede utilizar como esferita, pero pues un peluchito. Bueno, lo que trae, sé que es algo grande. Un moño para un regalo. Otra esferita de esas de cerámica. Y bueno, esta es así. Es como una casita de madera. Viene este. Ah, ese sí viene completamente quebrado. Vean, era un caballito. Así. Esto, que no sé qué es. Viene... A ver, esta se enredó. Ahí está. Otra esfera de estas de árbol. Se vienen dos de árbol. Viene esta, que es un tambor. Vean, qué bonito. That is so cute. Voy a bajar. Creo que ni siquiera estaban viendo nada. Perdón por eso. Vienen estas, que son también de madera. Y estas son unas campanitas. Una en verde y una en rojo. Tiene esta. Vean, qué bonito. Es como que se cayó el bollín. A veces se despegan, porque obviamente, pues, por el tiempo. Viene esta, que es como de foamy. Y es nada más una, como... Un monito de jengibre. Ay, este qué bonito. Vean, este viene siendo como un jack-in-the-box. Oh, this is cute. Ese me gusta. Tiene un sombrerito. Se podría servirme para algún muñeco, para algún ken, o para la vaquita. Vean, vamos a ponerse la vaquita. No, eso era yo. Esta, que viene quebrado, pero creo que acá está la otra parte. Sí, acá está la otra parte. Nada más de pegarlo, este va aquí adentro, por lo que veo. Y luego va esto así. Entonces, ya queda así. Está bonito. Este lo voy a arreglar, porque este me gustó mucho. Y, bueno, es un soldadito, como en un pechito. Vean, este qué bonita. Es una casita. Este me encanta, porque este se puede utilizar como para Navidad, pero también se puede utilizar como juguetes para mis muñecas. Por ejemplo, esta podría ser una casita para Annie. Ya ven que a ella les gustan mucho las casitas. Si a mí se me vean, ¿saben de qué hablo? Y, bueno, viene también este en pequeñito. Este podría ser a lo mejor el de aquí. ¿Dónde vi que le faltaba uno? Acá este. Sí, podría ser el de aquí, a lo mejor. No sé. O no, a lo mejor no, porque trae aquí también colbija. Pero, bueno, viene este, un Santa Claus así como tocando el tambor. Viene este que dice New Schweinstein. No tengo idea dónde es eso, pero, bueno. Está bonito. Viene este que es como un muñequito, vean, pero es un muñequito de casi como un pinocho. Bueno, de hecho es un pinocho porque, vean, trae la nariz y todo. Esa está padre. Es un pinocho. Es un muñeco de madera. Ese me gustó. Ay, vean, viene un caballito. Me encantan esos esferos, les digo, me encantan, no saben. Es que esos están bien padres porque funcionan como juguetes para mis muñecas. Ay, este está bien bonito también, vean. Es un hombre de nieve, trae su bufanda, trae su escoba. Voy a darles un giro. Este, un soldadito. Un Santa Claus. Un ángel. Y un tambor. Y creo que es lo último. Sí, es lo último, ya no viene nada. Pero sí, estuvieron muy bonitos. Me encantó este. Me encantó la casita, está bien bonita. Y me encantó este. A pesar de que viene quebrado, esto lo voy a arreglar y va a quedar súper bonito. Pero sí, eso fue lo que me salió en esta bolsita. Por 1,99 creo que estuvo súper bien porque estas miniaturas luego a veces uno las compra y pues a lo mejor no son tan tan caros, pero no te vienen tantas. Y aparte pues, obviamente estas son antiguas, entonces son como que más raras y difíciles de encontrar. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Déjenme saber cuál fue su favorito. A mí me encantó también este, lo único que como que le falta su sombrero. Pero está muy bonito. Pero bueno, los quiero y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Déjenme saber cuál fue su favorito.